Este domingo en una aparición en la red ATV, Gabriela Zapata, al referirse a su caso, dijo que todo esto había sido diseñado y fabricado desde el año 2005, desde el año 2005, el 20 de diciembre de 2005, dijo, por el ciudadano Walter Chávez, entonces asesor de campaña de Evo Morales, fue todo esto fabricado para utilizarlo en un tiempo determinado. Quiero aclarar que yo, primeramente, en mi juventud, he sido víctima y he sido utilizada por un grupo de personas. Esto se radica el año 2005, del cual yo era parte de las juventudes del MAS. Esto ha sido diseñado. Quiero también recalcar, por favor, la inexistencia de un niño. No existe, no hay. Esto ha sido fabricado desde el año 2005 para utilizarlo en algún tiempo determinado. El ciudadano que se me ha dirigido es el señor Walter Chávez, que era asesor de campaña del presidente el año 2005. Posteriormente ha sido el año 2014 y luego me enteré en este problema recién que él había tenido contacto con el señor Samuel Doria Medina.